con llave. Es importante leer la etiqueta antes de usar un pesticida en caso de un derrame. Usted debe saber dónde encontrar la hoja de datos de seguridad, la cual contiene los procedimientos de emergencia y contención. Si ocurre un derrame, protéjase usando el PPR requerido por la etiqueta del producto. Siempre comuníquese con su empleador para recibir instrucciones o en caso de emergencia llame al 911. Para obtener ayuda adicional, llame al número de contacto de emergencia que se proporciona en la etiqueta del producto. Control de derrame de emergencias. Las cuatro SIS, como se reconoce en inglés, es el proceso para limpieza de derrames en caso de emergencia. Ellas son Controlar. Control. Controle el derrame. Contener. Contain. Contener el derrame con material absorbente como arena para gatos, arena o arcilla. Mantenga a las demás personas alejadas del área del derrame. Limpiar. Clean. Limpie el derrame. Nunca lo lave con chorro de agua de una manguera, ya que esto solo contaminará una área mucho más grande. Comuníquese. Contact con la agencia ambiental estatal o de su tribu o con el departamento de bomberos. La mayoría de los estados y tribus requieren que se reporten los derrames de pesticidas.